Si pudieran inventar algo, ¿qué inventarían? Un encendedor que forje churros El futuro es hoy, ¿oíste viejo? ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos los ADN Y el día de hoy nos encontramos en Tijuana, Baja California Disfruten mucho este video ¿Cuál creen que es el mejor invento que existe? Los tacos ¿Cuál creen que es el mejor invento que existe? Creo que el reggaetón ¿El reggaetón? Sí, también, el reggaetón Si pudieras inventar algo, ¿qué inventarías? Una crema que te quita lo feo ¿Cuál creen que es el mejor invento que existe? Digo que la marucha ¿La marucha? Oigan, si pudieran inventar algo, ¿qué inventarían? La pluma navaja, la pluma navaja Se te acerca alguien, ¿eh? ¿Qué traes? Aléjate de aquí Y ahí le saca la navaja Un submarino que pueda llegar hasta el fondo del mar Que pudiera borrar las puntas de la pluma Así que a veces te equivocas con la pluma Y ahí lo borras O sea, una goma El futuro es hoy, ¿oíste viejo? ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Eh, pues, la cerveza, yo digo Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías? Que no viniéramos muchas clases, no sé Sería una buena propuesta, ¿no? Oye, si pudieras inventar algo, ¿qué inventarías? Un antipendejos ¿Un antipendejos? Sí ¿Para qué? ¿Con quién lo usarías? Con ese güey ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Prende de espanto ¿Pudieras inventar algo que inventarías? Una máquina que haga que el clima se ponga feo y se pongan clases El futuro es hoy, ¿oíste viejo? ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Los cockdogs ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Los memes ¿Cuál creen que es el mejor invento que existe? El for loco Si pudieran inventar algo, ¿qué inventarías? Así como brazos mecánicos acá que te ayuden a hacer las cosas y así Tendría tu cama Ajá Si pudieras inventar algo, ¿qué inventarías? Un matanobios Un matanobios ¿Cuál crees que es el mejor invento del mundo? Los condones ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Las papas, ¿no? ¿Las papas? ¿Las abritas? Sí Si pudieras inventar algo, ¿qué inventarías? Algo para que tu mamá no se dé cuenta, ¿no? Cuando vas a salir El futuro es hoy, ¿oíste viejo? ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? El internet ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Las mujeres Son más inteligentes que nosotros Si pudieras inventar algo, ¿qué inventarías? Una soda que se llene sola ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Los videojuegos Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Que la gente ya no fuera tan puerca Si pudieran inventar algo, ¿qué inventarían? Comida que aguanta para mucho tiempo, ¿no? Si pudieras inventar algo, ¿qué inventarías? Un carro volador ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Un sushi ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? El alcohol El alcohol El alcohol Si pudieras inventar algo, ¿qué inventarías? Una máquina que absorbe la fuerza humana Si pudieran inventar algo, ¿qué inventarían? Pues algo que me genere dinero o algo así ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Un celular ¿Cuál crees que es el mejor invento que existe? Los calzones El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Ey, esperemos les haya gustado mucho este video Recuerden que seguimos recorriendo todo el país Para que comenten por aquí abajito ¿A qué ciudad les gustaría que fuéramos a grabar? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito, raza Como ya saben, pórtense bien y ¡pau! Los ADN Los ADN Los ADN